saludos es jose peña que te acerca el mundo de la tecnología cómo desarmar hacer mantenimiento cambio de pasta térmica instalación de un ssd en lugar de el disco duro de un samsung np550 adicionalmente te voy a decir qué memoria ram utiliza y cuál es el máximo soportado así como también su velocidad con este computador hice varios tutoriales como instalarle windows 10 desde cero también hice tutoriales acerca de activar la licencia de windows 10 pro y también activar su licencia de office 2021 todos los vídeos están disponibles en mi canal y te voy a dejar los links directos en la descripción por si quieres verlo así que vamos a la acción bien comencemos chicos y chicas vamos a retirar lo que es la batería tiene dos ganchos podemos pulsarlo y extremos fácilmente la batería posteriormente retiramos el perno que nos va a permitir retirar la tapa donde se encuentra el disco duro y la memoria ram facilito como lo ven en el vídeo bien ahora procedemos a retirar el disco duro facilito retiramos los cuatro tornillos posterior a retirar los tornillos pues podemos extraer lo que es la carcasa que contiene el disco duro adicionalmente retiramos un adaptador seguidamente procedemos a retirar el conector que corresponde a los parlantes retiro el respectivo perno que me va a permitir extraer la lectora de cd continuamos con la extracción de los tornillos o pernos para poder retirar la tapa inferior de la misma y poder acceder al resto del ojo al resto me están escuchando a la parte interna de el equipo continuamos voy a retirar lo que es las memorias ram para eso utilizar unos guantes anti estáticos si ustedes no cuentan con unos guantes de este tipo pues pueden utilizar unos quirúrgicos de los que utilizan los médicos posteriormente procedo a retirar la tapa inferior para ir a apoyar con esta herramienta si ustedes no cuentan con esta herramienta de plástico pues pueden utilizar fácilmente una tarjeta de débito o crédito que no estemos utilizando fácilmente lo pueden retirar como lo pueden observar en el vídeo ahora retiramos lo que es el sistema de ventilación conformado por el fan cooler y el disipador de calor excelente bien posteriormente vamos a retirar lo que es el fan cooler del disipador de calor para ello vamos a retirar estos tornillos o pernos excelente procedemos a traer el fan cooler para poder realizarle una limpieza al mismo seguidamente podemos retirar lo que es los restos de las patas térmicas que tiene el disipador para retirar totalmente lo que es la pasta térmica vieja me apoyo en alcohol isopropílico con un cepillo y servilletas posteriormente podemos retirar la pasta térmica y servilletas posteriormente podemos retirar la pasta térmica vieja del procesador y también del chip del vídeo repito el procedimiento pero esta vez voy a utilizar un hisopo con alcohol isopropílico para retirar completamente la pasta térmica vieja por para para posteriormente aplicarle la nueva ahora voy a utilizar pasta térmica está muy buena esta marca se las recomiendo posteriormente aplicó lo que es la pasta térmica al procesador y al chip del vídeo vamos a distribuirla correctamente utilizo una herramienta de plástico pueden comprar este kit de desarme de equipo fácilmente en una tienda de electrónica traen varios componentes de plástico que ustedes pueden utilizar para hacer mantenimiento a su computador como podemos observar voy a colocar lo que es el fan cooler y el disipador de calor bien ahora voy a proceder a colocar la memoria RAM utilizó los guantes estáticos para evitar daños en la misma seguidamente procedo a realizar la primera prueba vamos a asegurar de que funcione correctamente o de señal de vídeo antes de antes de armar completamente el equipo bien ahora voy a colocar lo que es la ssd en sustitución de el disco duro mecánico que tiene actualmente para que el computador funcione de manera óptima bien a este computador le pueden colocar un disco duro o un ssd de un terabyte el que yo lo estoy colocando es de 240 gb ya que ese es la solicitud que hizo el cliente seguidamente procedo a colocar en el ssd el convertidor de sata convencional a sata con pin macho excelente colocamos lo que es la tapa inferior para posteriormente colocar los pernos pero no sin antes chequear de que todo esté efectivamente en su lugar posteriormente colocó el conector de los parlantes y seguidamente ya puedo instalar el disco duro bueno en este caso la ssd que le acabo de colocar mientras termino de colocarle los tornillos o pernos a este computador pues les invito a ver mis vídeos tutoriales que hice con este computador instalación de windows 10 desde cero así como también colocarle las respectivas licencias de el windows como tal y del office 2021 los links de los vídeos te los dejo directo en la descripción continuamos excelente ya culminando procedo a instalar lo que es la lectora de ssd y la respectiva etapa así como también la batería excelente ahora una prueba final para ver si efectivamente nuestro computador funciona correctamente posterior a los cambios que hicimos listo esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy jose peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima